El principal icono religioso de la ciudad es el Templo de San Francisco de Asís, una majestuosa construcción que data del siglo XVIII y que se erige como el corazón espiritual de Tepatitlán. Enclavada en la región alto sur de Jalisco, Tepatitlán de Morelos es una ciudad que no solo destaca por su dinamismo económico y su rica cultura, sino también por su profunda devoción religiosa. Conocida como la Perla de los Altos, Tepatitlán cuenta con una gran variedad de templos que reflejan signos de fe y de tradición, convirtiéndose en centros de peregrinación y encuentro espiritual para miles de fieles. Este templo, con su imponente arquitectura neoclásica, es el punto de encuentro de numerosas festividades religiosas, siendo las más importantes la fiesta de San Francisco. Durante esta festividad, la ciudad se llena de vida con procesiones, danzas tradicionales y misas solemnes, atrayendo a devotos de todas partes de la región. Otro templo de gran relevancia es el Santuario del Señor de la Misericordia, recinto religioso que despierta una devoción especial entre los habitantes de Tepatitlán y sus alrededores. Cada año, en la Semana Santa, este santuario se convierte en el epicentro de profundas expresiones de fe, con miles de personas participando en procesiones y los actos litúrgicos que recuerdan la pasión de Cristo. Otra de las fechas importantes para este santuario son sus fiestas en el mes de abril. La ciudad también cuenta con el Templo de la Virgen de Guadalupe, un lugar de culto que, como su nombre indica, está dedicado a la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Y cada 12 de diciembre, los tepatitlenses celebran con fervor el Día de la Virgen, reuniéndose en un docenario en este templo para agradecer y pedir su protección en un ambiente lleno de fe y de esperanza. La devoción en Tepatitlán no se limita solo a estos templos, sino que se extiende a través de las numerosas capillas, templos y oratorios que se encuentran en los diferentes barrios y comunidades del municipio. Estos lugares sagrados son testimonio de una fe viva que se transmite de generación en generación, manteniendo viva las tradiciones religiosas que son parte esencial de la identidad tepatitlense. Tepatitlán se destaca por su profunda religiosidad, que no solo se manifiesta en la asistencia a los templos, sino también en la vida cotidiana de sus habitantes. Las fiestas patronales, las novenas y las peregrinaciones forman parte del día a día, tejiendo una red de espiritualidad que une a la comunidad y fortalece su sentimiento de pertenencia. Los templos y la devoción en Tepatitlán son mucho más que monumentos históricos, actos religiosos. Son el reflejo de una cultura que ha sabido preservar y renovar su fe a lo largo de los siglos, convirtiendo a esta ciudad en un bastión de la tradición católica en los Altos de Jalisco. Informando para CNT, Tania Durán.